Voz de la Patria Grande Blinken toca la guitarra, canta y come pizza en su visita a Kiev. El secretario de Estado estadounidense, se reunió en una famosa pizzería de la capital ucraniana con el ministro de Asuntos Exteriores del país, Dmitry Kulevada. Como parte de su primera ronda de conversaciones, en el marco de su visita. Este martes a Kiev, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kulevada, se reunieron para almorzar en una pizzería. Según señaló, el propio Kulevada, esta primera ronda de conversaciones, tuvo lugar en Veterano Pizza, un famoso sitio de la capital con temática militar. Le conté la historia del restaurante, creado por veteranos, que siguen en el frente, y pedí una pizza ucraniana. El secretario de Estado se mostró complacido y emocionado. Escribió el canciller en Instagram, como persona que conoce algo sobre la pizza, como la mayoría de los estadounidenses. La pizza aquí es excelente, la recomiendo muchísimo, dijo Blinken, entre los temas que tocaron durante el almuerzo de trabajo. Estuvo el del apoyo a Ucrania con miras a la restauración de una paz justa y el desarrollo de la nación, detalló Kulevada, informando que mañana tendrá lugar la siguiente ronda de diálogos al respecto. Blinken señaló que con su visita, quiere dejar claro a los ucranianos que no están solos. Recoge Fox News, Blinken y Kulevada habían mantenido conversaciones, antes de manera informal en un restaurante. El año pasado, se reunieron en un local, Donaldson Kev, donde disfrutaron de unas papas fritas, y hablaron de la posibilidad, de que la cadena de comidas rápidas estadounidense reabriera en Ucrania. Diplomacia musical. Durante la jornada de este martes, Blinken también asistió a un acto benéfico en Barman Dictats, un club de Kev, en donde se unió a una banda local tocando la guitarra, y cantó el clásico, rockeando al mundo libre de, Neil Young. No es la primera vez, que el secretario de Estado estadounidense expone, sus dotes musicales. En septiembre pasado, en un evento, para promover la política exterior estadounidense a través de la música, tocó la guitarra, e interpretó la icónica canción de Bluest, Mochi Epo Ochi Eman. De Moody Waters. Voz de la Patria Grande.